Y mi voto me ve que a ti marcezo y hoy, y a ti morlar, y a ti tomo que ni juventude, y a ti te inhamuto, sin fuerza a ida para la mudanza. Y a pedem a que ni ni juramento de un ida, abutida, povo ida, raitimo ida de, de pedo identico unidad nacional. Y a pedem a que ni ni juramento de un ida, abutida, ni juventude, y a ti marcezo y hoy, y hoy, esta es la estructura del Partido Democrático, Secretario General, Presidente del PN, y la estructura de un ida, que hoy, y hoy, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.